Oye, mami, cuando yo te vi, yo no tenía palabras que decir, solamente que tú. A la verdad que tú me gustas, tú me des programas de computas. Yo sé que no eres seria, que eres puto, que es la banana grande que te gusta, te gusta. Yo sé que tú eres mala y te gustan los coros malos, tiene un flow en la leche, así que vamos desacatando. Y como tú no hay una, tú a mí me fascinas, no pierdes tiempo con guardia, siempre está de víctima. A la verdad que tú me gustas, tú me des programas de computas. Yo sé que no eres seria, que eres puto, que es la banana grande que te gusta, te gusta. Estamos claros de que... Le gustan los coros con gente bacana, que tenga su flow, su respeto y su lana. Tiene su piquete que a todo el mundo le gusta, el que está loco soy yo, chapi, chapi. En vez de que tú me gustas, tú me tienes fultrado el caco, mujeres con piquete es que se le da un muchacho. Vamos pa' mi casa mamita que estoy medio borracho, pa' que tú me enseñes cómo baila el gusarrapo. Solo tú eres una, como tú no hay dos, una chantí con flow, con flow. Solo tú eres una, como tú no hay dos, una chantí con flow, con flow. A la verdad que tú me gustas, tú me des programas de computas. Yo sé que no eres seria, que eres puto, que es la banana grande que te gusta, te gusta. Yo sé que tú eres mala y te gustan los coros malos, tiene un flow en la leche, así que vamos desacatando. Y como tú no hay una, tú a mí me fascinas, no pierdes tiempo con guardia, ella siempre está debilitada. Mira que mujerón, buena chapón, me gusta comer y no con pantalón. No soy Ricky Ricón, soy en el bombón, me va que te como esta gran bananón. Tú no pareces humana, al parecer que tú eres de otro planeta. Por la forma que tenés tu culo y el tamaño que tenés tu te. Tú eres una mala, vamos a tirarla. Tú eres una mala, 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 vamos a tirarla, la, 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 la. Yo sé que tú eres mala y te gustan los coros malos, tiene un flow en la leche, así que vamos desacatando. Y como tú no hay una, tú a mí me fascinas, no pierdes tiempo con guardia, siempre está debilitada. El ángel negro y la cura musical. El King Fell in my fly. DJ Finney, DJ Yeuri. Tu Real Cupido. Papi Dotting. La Chante Rodríguez. Edison Nova. El Pollón. Gon. El Negro Sabaste. Inocente Uribe González. Raúl Homero Finney que es lo que. Daniel Video Show. Menor El Mecánico Mio. Tu Mega Diva. Frank Reynaldo. El Crema. Lorena Bonilla. El Rey de la Pequeña Habana. Alex Wance, La Ráfaga. Parao en 30. Lili, el Rey de los Kidipo. Woo. pick, colectivo. It. ¿R Cul Interoma Mio? Cosimo. Mentir. Es. 1. così. Gracias.